Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Melo Rolino y estamos en un nuevo Miramos Outlander. Se nos está terminando la temporada, nos queda este episodio y el de la semana que viene y nos quedamos sin Outlander por un año por lo menos. Así que... tristeza, tristeza, tristeza. Pero bueno, las cosas en el final del episodio anterior marcharon bastante bien. Tuvimos una conversación hermosa entre Jamie y Claire para poder, no sé, empezar a sentirse mejor con ellos mismos, no por todo el quilombo que pasó y por todas las situaciones que vivieron últimamente. Por suerte eso terminó bastante bien. Por otro lado, tuvimos a la tía Yocasta tratando de conseguirle un chongo a nuestra querida Brianna y por suerte las cosas salieron bien también ahí, ya que Lord John formó parte del grupo de estos candidatos y terminó aceptando la propuesta que le hizo Brianna, ¿no? Porque Brianna sabe lo que John hace a escondidas. Y bueno, nada, al final como tiene tanto cariño por Jamie que me parece que entendió que la mejor manera de proteger a su hija era protegiéndola literalmente. Obviamente yo calculo que todo esto va a ser para poder tratar de... que el bebé no nazca, ¿no? Que bastardo, sino que si llegan a ser, van a ser hijo de John. El tema es que no estamos muy seguros de que nuestro amigo, el señor Roger, llegue al momento del parto. Así que va a estar bastante complicado todo esto. Quizás vuelve y Brianna está completamente enamorada de Lord John. Así que no creo que pase eso. Pero bueno, nada, es como que las cosas en teoría están marchando bastante bien. Salvo para Roger que recibió algunos golpes. Así que vamos a ver qué pasa en el nuevo episodio y como siempre hablamos cuando termine. Murtagh no será granted a fair trial. El trial will make sure of it. No, hang on. A fíjole de un bastard will do whatever he must to send a message to our regulators. I was with Murtagh when it happened. He took responsibility. I won't let him hang. It's taken from one of us. It's taken from all of us. We'll get him back, lads. He was apprehended in Wilmington as to how I could not say if I had been apprised with charges against him, smuggling piracy and murder. I suppose it's too late to add what you did to me to that last time. I could only bring shame upon you. And if you have no consequence. He has already been sentenced for his previous crimes. No consequence. They're going to hang him in a week for the end of the season. No. I don't want to watch him die. Thank God for that. I want to talk to him. I advise you now that you must not seek it. For the sake of your soul. For the sake of your own life, you must find the grace to forgive. Freedom is hard won. But it is not the fruit of murder. Do not fear that he will escape vengeance. Such a man carries with him the seeds of his own destruction. If he does not die by my hand, it will be by another. But it must not be by your hand. Hear me for the sake of the love I bear you. I never said goodbye to him. To Jamie. What a good guy that is Jamie. Despite all the shit that he has done. But he's right. Well, they could travel. It wasn't so difficult. It's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. It's all. I thought I'd get used to being the size, but I haven't. I just get more and more uncomfortable. Oh, he's going to see the baby and he's going to get really happy with his whole body. I miss my mother. I dare say I find myself missing her at times as well. Particularly when I go. In spite of her way from the direct madam she is. Take my home. You are impossible, Master Light. Ha, ha. It's so good that they love you. It doesn't bother me. Roger McKenzie here. You're the man that has a pretty good face of dog. So that's what I hao gunza means. Flattering. The province of New York. New York. How did you come to be here? Ha. Lo creería, si se lo cuenta. I suppose you could say I walked here. I fell in love. Un cura enamorado. You shouldn't have been in there to begin with. What, you're not angry with me? Not unless you're not going to try. We cannot allow the man to be hanged. What's this then? Lavo. Does this represent a man? What the? Regulator. Yes. Brian and Malachi have found men willing to help. And we will too. We? Yeah. I will not be cast aside for better or worse, Fergus Fraser. Have faith in your plan to work. And we have the regulators to eat us as well. Perhaps it's time to live for a minute. And to take up the Lord and the ladies offer to live at Fraser's Ridge. I'll find us a wagon and start packing our belongings. There's something bad that's going to happen. You are an exceptional woman. Yes, she is. You can well. I join you to feast at the devil himself. I'm worried about Fergus, eh? I came here a few years ago to spread the word of God. Chief DeWancey Gray heard me preach and being moved with the Holy Spirit. Invited me to return with him to his village. I started converting some members of the tribe and... For a time I lived with them peacefully. An impure and holy desire. What a hell of a religion sometimes, eh? Because after all the doctors are depraved, or some of them, right? Let them do what they want. If you want to be with a woman, let them be. If you want to be with a man, let them be. No, they welcomed both our union and the child with open arms. I don't understand. They expected me to baptize the child. Save its own. But I could not. What's up with the ears? I'm so sorry. Please, let me finish. Please, let me finish. Please, let me finish. I was offering another chance to baptize my child. My refusal offended them. What a hell of a man, Superman. What a hell of a man. They have given me until morning to change my mind. y si no y si no y me llengan y poner mis pies en flames hasta que el dolor me consume y mi cuerpo es el Señor el culpado por mis mis sins ah, así que te falle en el amor eso es tu culpa eres humana por Dios oh sí, forgive me oh my God no te daré la sacramenta como un idiota, he pursued a través de tiempo y espacio determined a prove a mí y el universo que hice para amar a esta mujer dijimos palabras angrias para el otro palabras para desgracia pero que nunca se puede volver pero luego cambié mi mente y me volví como un idiota y en vez de encontrarla encontré un hombre que era su padre que me mató a la muerte y me envió a la mohawk creo que era su padre sabe que era Jamie y me envió yo y me encabezo una oportunidad y me envió de salir y me envió de ir de salir y me envió entre una vez Porque después de todo eso, yo siempre amo eso. ¿Qué te entiendes? Eso es lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decirte. Tienes que decirte. Tienes la vuelta en amor. Tienes la libertad. Seguirte. Seguirte. Porque si no... No uno nunca lo haría. ¿Qué quiso decir? Que dejó creer en el amor, ponele, y que... Si tiene la oportunidad de tocar las piedras, ahora lo va a hacer. ¿Qué? 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 No estás bendecida por la tierra? Si tú estás determinada y te salgas tu delito, hay un maldito sin bondad. ¿Como sabíamos que nosotros señores lo que dijo? Lo que escuché todas las palabras que dices. Sería bueno que tipo Marsali pase por ahí Y nosotros sepamos que ya hay un plan grosso Y que algo va a pasar malo O sea, ya sabemos que hay un plan grosso Porque acabamos de ver el coso ese El camino negro Van a reventar todo No sé si lo dejan libre a Gawneet ¡Qué boludos! Oh no, por favor, que no le pase nada malo a esta chica No sé si lo dejan libre a Gawneet Estamos aquí para visitar un prisionero de vosotros No visitas sin priori o permiso No sé si lo dejan libre a Gawneet No creo que permiso ser necesario Then you're welcome to the knowledge I have no choice but to live with what you've done to me But you will be forgotten My baby will never know your name Will never even know that you existed While you rot in the ground I will raise my child to be a good person To be nothing like you No, Sally, por favor No, Sally, por favor No, 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 no Se cayeron las llaves Eso es algo malo, ¿no? Sí Ay, las llaves, la puta madre No te preocupes, lo insistí Yo voy a escortar a la señora Reza de Riverrunner En mi cuerpo muerto Lo que seguramente estaría si estuvieras Ella estaría bajo mi protección En la predicción de Triad Si se ha visto conmigo En Neckle Van Roox Yo te confío en el señor John Menlaz ¡Viva el fuego! Qué pelotudos que son, por favor No se murió No le pato, salgo a nadie Puedo decir que es un cura Qué sé yo Es que no sé qué puede hacer Además, para parar esto Qué cagada que se mandó con Viana Porque si no, Posta Lo estaríamos queriendo un montón A este tipo Qué hermoso bebé, por favor Si tengan un hijo que sea perfecto No No Hola Volví Se me acabó la batería de la cámara Los videos de Outlander Son muy largos La serie, ¿no? Y por lo general siempre Veo un capítulo de otra cosa antes O un capítulo después Y se me queda sin batería la cámara Así que, nada Me fui Volví Acá estoy Hablemos un poquito del episodio de Outlander No sé si es de mis preferidos La verdad que estuvo bastante bien Pero, bueno Hay como muchas cosas para comentar La verdad es que Es inevitable que empiecen a suceder Este tipo de cosas Porque estamos A nada El final de temporada Que es la semana que viene Pero, bueno Obviamente Las cosas se complicaron para muchos Y las cosas Se facilitaron para otros Vamos a hablar un poco Primero en principal Del episodio Por parte de Brianna Quiero empezar por ella El capítulo de ella Estuvo centrado En Soltar La verdad es que Fue bastante importante Para ella Este episodio Porque necesitaba Perdonar A Bonet O Poder Decir que, bueno Nada Ya está Ya fue Ya pasó Voy a seguir con mi vida Voy a dedicar a este nene Para que sea O esta nena Para que sea Una persona Increíblemente Buenísima Que no sea para nada Parecida a Uno de sus posibles padres Que por lo que Vi en este episodio Yo creo que Le dio a entender Al mundo Que sabe que Bonet Es el padre De Ese niño O niña La verdad es que Me pareció un poco Demasiado O sea Yo Por lo general Banco mucho Lo que hace Outlander Pero es como que Me pareció Como un paso Demás ¿No? Ir y pedirle Perdonarlo ¿No? Es como que Toda esa escena Si bien estuvo buena Por la manera que tiene De actuar este tipo ¿No? Porque después de todo Es como que Le terminó dando el diamante Porque como que Realmente Se sintió mal O le importó Lo que hizo Brianna Pero No sé Es como que Siento Que Fue medio al pedo La escena Es como que Si ella pudiese Haber dicho Bueno Después de leer la carta La carta de su padre Diciéndole las cosas Que le dijo Que fue hermosa Siento que ella Podría como Nada Bueno está bien Me quedo acá Tranquila en casa Y sí Quizás Tenga que ver ¿No? Con Esta necesidad De poder Sacarte un peso De encima Pero No sé Es como que Yo no lo hubiese hecho No me hubiese puesto En esa posición Obviamente Nunca No pasé Por el problema Que pasó ella Y No sé No puedo realmente Saber cómo se siente Porque no estuve nunca Cerca de esa situación No estuve No conocí nunca A nadie que haya pasado Por esa situación Es como que No sé bien Cuál es el tipo de Cierre Que le da a cada persona A su historia Pero probablemente Cada persona Tenga Una manera diferente De poder cerrar Con esa etapa ¿No? De su vida ¿No acuerdo? Que Por ejemplo En Sirten Raison Why Que es una serie Que vi también Para el canal Estaban estas dos chicas Que habían sido violadas ¿No? Y como que Una de ellas No hablaba de eso Es como que Lo había borrado De su vida Completamente Y ella sentía Que era lo suficientemente Fuerte ¿No? Como para aguantar eso Y que si bien Se lo había comentado A Jessica Que era la otra chica Que había sido violada Para que puedan hablar Y para que no se sienta sola Es como que Ella lo sabía Y sus padres lo sabían Y como que Nadie más Sabía lo que había sucedido Y nadie más Lo iba a saber Porque Era su historia Y no se la quería Compartir a nadie ¿No? Y es como que Su cierre había sido ese Listo Se cerró ahí No peleo más No lucho más Termino de esa manera Yo lo puedo borrar Lo puedo dejar atrás Pero bueno Nada Por el otro lado Jessica tenía algo Completamente diferente Y ahora vemos a Brianna Que también tiene como Una reacción bastante Diferente A lo que Es lo de Jessica O lo que fue la otra chica Que ahora no me acuerdo El nombre Pero es como que Cada una reacciona De manera diferente A ese tipo de situaciones Y por lo que vi En Cine y Series Que es lo único Que puedo decir Es Que sí Cada una reacciona De manera diferente Y por ahí Esa es la necesidad Que ella tenía Era poder Ir y cerrar De esa manera Siento que Me parece que Se nota muchísimo Que es algo Que estuvo Previamente escrito Que No sé si es algo Que haría Una persona Que no fuese Un personaje Es como que Siento que es la primera vez Que Que siento que Lo que estoy viendo Es algo que está Escrito para generar drama Y escrito Para esto Es como que Es la primera vez Que siento que Hay alguien que está Que se le ven los hilos A la serie Es algo que se dice mucho Cuando Se ve la mano Del escritor A mi me parece Que es la primera vez Que por ahí se le ve Como mucho La mano De la escritora Que ella Por ahí necesitaba Contar esta historia Para que además Al mismo tiempo Estén sucediendo Todas las cosas Que generaban tensión Que era Murtag Y el resto De De lo que estaba sucediendo Ahí Que además también Finaliza Con la La salida De Bonet de prisión Estoy 158% Seguro Que salió de prisión Quizás Tiene la cara quemada Y va a darle Como así Así como En chiquititas Me acuerdo Que había un personaje No me acuerdo Cual era La versión De chiquititas No sé si eran Pero era Para mi era tipo 2001 Ponele o 2000 La que estaban En esta mansión Va a siempre Están en una mansión Pero que tenía Como teclados En el piso O en Las escaleras No me acuerdo Como era Pero era bastante linda Había un montón de juguetes Sí Creo que No me acuerdo Si era Si era Romina Jan No la verdad Es que no me acuerdo Y ni siquiera Me acuerdo Quién era el tipo Me acuerdo Que tenía como así Medio el pelo Largo Pero corto Tipo largo Pero corto Y tenía una máscara Porque no sé Si había sido quemado O no sé qué onda Pero nada Era como que le agregaba Así un toque más De maldad A un tipo que En verdad era bueno Pero bueno Nada La máscara también Le puede agregar Un montón de cosas Dramáticas A lo que es La historia de Bonnet Así que Yo no creo que Bonnet Se haya muerto No es un personaje Que muere Fuera de cámara Así que Vamos a ver Cómo es que sigue eso Pero probablemente Bonnet Esté dando vueltas Por ahí Y probablemente No será la mano De otros Yo creo que sí Será la mano de Jamie El que termine Matando a Bonnet Porque se van a cruzar Y Jamie Se va a enojar mucho Hay que también notar Que después de la explosión Brianna tiene así Como una sonrisa Como si Pudiese haber realmente Soltado todo Y quizás Era lo que necesitaba El tema es que quizás También ella cree Que está muerto Así que va a ser Medio complejo Lo que siga Para Brianna En los próximos episodios Pero bueno No veremos La semana que viene Porque si es que Sigue vivo Igual me parece que Si yo fuese ellos Cierro con la historia De Bonnet ya Y que arranco Onda La temporada que viene Si lo tengo que volver A traer de regreso ¿No? Porque me parece que La semana que viene Vamos a estar más Concentrados en Roger Antes de saltar a Roger Voy a comentar un poquito La dinámica De Fergus Y Marsali Honestamente Me encantó Si van a ir A vivir a Fraser's Bridge Que es algo Que venía pidiendo La semana pasada Creo que fui bastante Insistente en eso Y me parece que está bueno Que se vayan para allá La verdad es que Marsali es todo Lo que quiero en el mundo Realmente es súper fuerte Banca siempre a su marido Está siempre ahí Cuando lo necesita Y nada Fergus también Está ahí siempre La verdad es que Tiene una dinámica Muy parecida A la de Jamie y Claire Y también me gustó Mucho esto de Que harían Claire y Jamie Si estuviesen En esta posición Y dijeron Encontrarían Una manera de hacerlo ¿No? Y dijeron Bueno Nosotros también Vamos a encontrar Una manera de hacerlo Y la encontraron El momento en el que Se encontraron Con Lord John Me pareció Bastante divertido También Porque Fergus Lo reconoció John lo reconoció Me parece que no había habido Una presentación formal De Fergus Y Brianna Y en este episodio Tampoco la hubo Es como que estuvieron Todos en una situación Bastante compleja Y se fueron Pero Nada Me parece que se puede cerrar Con todo esto de acá En este episodio No los vimos Ni a Jamie Ni a Claire Así que probablemente Se estén moviendo Y no tenía mucho sentido Verlos moviéndose El episodio Estuvo muy centrado En lo que pasaba En New York New York The greatest city On the world Tuvimos estos quilombos En New York Porque Obviamente Roger está allá Fue muy divertido La cara de él Cuando se dio cuenta Que había llegado Caminando desde Virginia Hasta Nueva York Que Virginia Es el sur De los Estados Unidos Y Nueva York Es bastante al norte No sé si es norte o norte Pero es bastante al norte Así que Fue bastante divertido Que él se dé cuenta de esto Porque la realidad Es que en otra época Nunca no harían Nunca eso Nunca se toman aviones Se toman autos Se toman colectivos Pero nunca Nunca a pie Pero lo hizo Y bueno En este lugar Conoció a este cura Este cura Que bueno Como pudieron ver Tuvo un montón de problemas Al enamorarse De una mujer Al hacer que esa mujer Quede embarazada Y al no querer Bautizar al niño A la niña Perdón La realidad es que No sé si Se lo dije alguna vez Pero Si bien yo Crecí Rodeado De iglesias Porque en la época En la que yo nacía En la mediados de los 90 Todavía acá en Argentina Se iba mucho a la iglesia Y si bien ahora Tipo 2000 A partir del 2013 2014 La iglesia empezó a caer mucho Porque mismo las personas Que iban todos los domingos A la iglesia Como que habían perdido Esa costumbre Ya que era más Una costumbre De nuestros abuelos Que se lo llevaban A nuestros padres Y como que nuestros padres Si no podían Meternos a nosotros De lleno ahí Nosotros íbamos a dejar de ir Ellos iban a dejar de ir Y como que se terminaba Y bueno Y si bien Me gusta creer Que hay algo más Arriba Es como que Por ahí soy bastante religioso Cuando lo necesito No es como que Si le tengo que echar La culpa Algo más grande O le tengo que agradecer Algo Algo más grande No como Que haya pasado De casualidad Es como que si Ahí puedo decir Gracias a Dios Pero En días generales En mi día a día No estoy Realmente rezando Todas las noches O ese tipo de cosas O ese tipo de cosas Que quizás Mi madre así lo hace Pero bueno Nada No va a la iglesia Y ese tipo de cosas Tampoco ya las hace Así que nada El nivel de creencia En mi familia No es muy alto Y si bien creemos Es como que estamos ahí Más que nada Me cuesta mucho Muchísimo Sentir y ver Todo ese tipo de sacrificio Que se hace No Por la religión Pero por cualquier tipo De religión La verdad es que El fanatismo Me hace bastante mal En cualquier tipo De serie La verdad es que Ahora no se me viene Nada a la cabeza Pero Que se yo Game of Thrones Game of Thrones Tiene a todos A Melisandre Que es extremadamente Fanática Y si bien ella Es super fanática Stannis Era extremadamente Fanático al cubo Porque creía Que realmente funcionaba Todo lo que estaba sucediendo Gracias a Melisandre La realidad es que No me gusta mucho El fanatismo Siento que podemos Tratar de entender cosas Pero cuando tenemos Que hacer sacrificios Tan grandes Como los sacrificios Que tuvo que hacer Stannis O los sacrificios Que tuvo que hacer En este episodio El cura Por no querer Mentirle O por no querer Engañar O por no querer Salvarse a sí mismo La verdad es que Cuando llega a ese punto Si es yo o Dios Siempre voy a tomar La decisión de ser yo En este caso Soy bastante parecido A Roger Porque Si puedo ser religioso Pero me parece que Cuando es un punto Tan alto en tu vida Tenés el derecho A decir Che no Me parece que No tiene sentido Porque además No es solo vos No vos Si lograbas Evitar ese amor Por Dios Que tenés Podías tener una familia Podrías ser un padre Realmente No De una nena Que iba a crecer Con sus padres Y que ahora Por la decisión Que vos tomaste De elegir a Dios Antes de elegir A esta nena Ahora se quedó Sin madre también Así que Nada Honestamente Me parece Bastante Bastante Horrible La religión En ese caso En como Te pone un montón De limitaciones Que cuando llega El día en el que Tienes que tomar decisiones Todo el lavado de cabeza Hace que las cosas Salgan mal Y no soy muy fan De eso Pero el episodio También estuvo Más que nada En centrarse En si vas a seguir Creyendo en el amor O vas a Dejar de hacerlo Y siento que En este capítulo Roger Como que se había dado Proversido Que después de todo Lo que hizo Él seguía creyendo Que nada A mí me dio la sensación Que dijo Bueno ahora Cuando tengo la posibilidad Vuelvo a casa Pero al mismo tiempo Siento también Que luego del sacrificio Del cura El chabón Decidió volver a ser Un idiota Decidió volver a seguir Su conciencia Su corazón Y sus ganas De poder Otra vez Volver a Brianna Me llamó mucho la atención Y me gustó muchísimo Que se haya dado cuenta Que era Jamie El chabón Si bien no lo confirmó Dijo Creo que era su padre Y la realidad Es que sí Era su padre Probablemente Él en su cabeza Tenga ¿Por qué me habrá pegado De esta manera? O sea Si bien Debe creer Que bueno Que Brianna Exageró algo O que se yo Es como que No sé Me parece que Le debe faltar historia Y probablemente Cuando Estoy casi seguro Cuando Roger Se entere de la situación Va a entenderlo Y como Brianna También ya lo entendió Y probablemente Cuando vuelva a casa Con Roger Lo abrace mucho Porque me parece Que en este episodio Como que quedó Bastante claro Que Brianna Lo había perdonado A papá Que fue bastante dura Con él A pesar de todo Y que Bueno Nada Las cosas Van a estar mejor No sé Me parece que La semana que viene Ya deberían llegar Jamie y Claire Y Yanyan A New York Y tratar de Comprarlo de regreso O no sé Qué van a hacer Pero bueno Hay que rescatar A Roger El cálculo Así que Veremos qué sucede La semana que viene Pero bueno Yo creo que Ya comenté Todo lo que tengo Que comentar Me tengo que ir Si no me quedaré Un rato más Diciendo pavadas Pero me parece Que ya estoy Yo creo que ya estoy Si me olvido de algo Me lo comentan abajo Y se los contesto Y seguimos debatiendo Como siempre En los videos Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar Acá abajo Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costadito Y nos vemos La próxima En otro video Chau chau